Las relaciones interpersonales pueden ser muy complejas y la forma en que nos vinculamos con otros puede tener un impacto significativo en nuestro bienestar como persona. En este espacio doctor en casa vamos a hablar de cómo mejorar las relaciones interpersonales junto al psicólogo Mauricio Valenzuela. Y en doctor en casa estamos ya junto a don Mauricio Valenzuela, psicólogo clínico que nos acompaña para hablar de un tema muy interesante pero primero saludarlo como está usted don Mauricio. Hola muy bien muchas gracias por la invitación siempre te lo he dicho y te lo reitero este es uno de los programas que me gusta. Muchas gracias Mauricio. Mauricio vamos a hablar de las relaciones interpersonales en momentos que yo creo que vale la pena siempre vale la pena pero hoy día más que nunca profundizar en un tema que creo que está como encrispado en nuestro país creo que es que estamos viendo la situación no solamente antes era como que llegaba a final de año producto de las fiestas no es cierto y de este frenesí del cierre de año las relaciones entre uno y otro se alteraba un poquito pero siento que esto es una tónica en nuestro país siento que este año y creo que vivimos en una encrispación permanente yo te quiero decir que yo he llegado a la convicción de que para mejorar la calidad de vida de las personas de todas las personas que están viendo tú y a mía de todos de todos la clave está en mejorar la calidad de las relaciones interpersonales y cuando me refiero a eso hay una cosa que es sumamente importante a mí no me puedo dejar afuera o sea la calidad de la relación que yo establezca conmigo mismo me refiero a autoestima me refiero a cuánto me valoro está relacionado me refiero a cómo soy capaz de contenerme cómo soy capaz de madurar madurar una palabra importante cómo soy capaz de estimularme de auto estimularme de auto de auto infringirme motivación la calidad la primera calidad de la relación que uno tiene que establecer es con uno mismo y eso es una cosa que muchas veces estamos poniendo el foco en cómo me relaciono con el otro o con los otros es lo primero es cómo me relaciono conmigo porque te digo esto porque cuando yo no tengo una buena relación conmigo cuando yo tengo alguna patología de base cuando yo tengo algún problema de rabias de penas de emociones principalmente o de ideas y creencias pero principalmente de emociones que llamamos negativa es muy difícil por no decir imposible relacionarme bien con el otro Exactamente Mauricio básicamente estas emociones negativas nacen de donde tú decías problemas por ejemplo no sé como ansiedad gente que vive en angustia gente que está estresada de donde nace este comillas como inconfort personal eso es muy interesante yo te diría que hay dos nutrientes hay dos grandes abastecedores del plano emocional uno que nunca hay que descartarlo del plano neuronal el tema de nuestro cerebro es un tema que tú lo sabes mejor que yo es un tema complejísimo un tema interesantísimo pero si yo tengo alguna patología que está radicada en mi cerebro para decirlo en términos extremadamente simples obviamente que eso puede ser causa principal del por qué yo estoy como estoy me estoy refiriendo a una persona con Alzheimer o una persona con algún grado estoy hablando con una persona con un grado de bipolaridad u otros trastornos esa es una variable que nunca hay que descartarla yo siempre a mis pacientes antes de iniciar las sesiones y los diagnósticos pido un examen neurológico porque muchas veces confundimos las cosas creemos que todo pasa por la mente no a veces pasa por el cerebro el problema una vez descartado eso y teniendo un cerebro comillas sano equilibrado que está funcionando bien que no tiene problema entonces nos vamos al problema propiamente terapéutico de sus patologías de sus síntomas del por qué está teniendo problemas en la convivencia con su pareja con sus hijos con sus vecinos por qué anda agresivo eso es posterior entonces hay dos componentes ya dije en neuronal y el otro componente que es para mí muy importante es el tema de los pensamientos los pensamientos y las emociones no están separadas no están escindidas están íntimamente relacionadas cuando yo pienso tengo un pensamiento negativo lo que genero es una emoción negativa si yo tengo un pensamiento positivo lo que tiendo a generar es una emoción positiva entonces esto es como un círculo virtuoso o un círculo vicioso y lo que tengo que hacer para mejorar mi calidad de relación ya lo dije conmigo mismo y con mi entorno yo tengo que aprender a tener pensamientos positivos y cómo se distingue un pensamiento positivo y un pensamiento negativo es la emoción que te genera es así correcto correcto ahora cómo aprendemos eso porque el cerebro nos boicotea nos boicotea permanentemente es un cerebro primitivo donde está como casi activado en el tema de la huida del miedo de todo esto entonces como que siempre frente a todas las cosas el cerebro actúa siempre pensando en lo peor siempre es lo peor siempre soluciones peores porque claro está seteado para arrancar para huir para defendernos para preservarnos para conservarnos pero en la pasada nos pega unos piques de cortisol elevado nos empieza a angustiar nos estresa y empezamos a caer en esos círculos entonces es casi como engañamos el cerebro es casi como le decimos oye viejo la prehistoria ya pasó para de para de ponerme estos pensamientos negativos para de ser tan catastrófico porque porque además alguna vez le encontré un psicólogo que cuando nos va bien estamos pensando en que esto es como la racha que nos va bien y cuando nos va a ir mal es como oye estoy súper bien nos está yendo bien estamos contentos y toda la cuestión y es como ojalá que no llegue la nube negra es que lo estamos pasando tan bien que capaz que esta cuestión se tenga que en un minuto viene la nube negra te das cuenta como estamos condicionados el tema que tú tocas es extraordinariamente interesante y es lo voy a tratar de simplificar porque es un tema largo y complejo lo voy a tratar de simplificar al máximo nosotros si tú estás aquí yo estoy aquí el camarógrafo tu equipo la gente que nos está viendo si estamos aquí es porque hemos recorrido una larga historia evolutiva de esto que llamamos homo sapiens que eres tú que eres yo que soy yo que somos todos nosotros hemos recorrido una larga historia esa larga historia esa larga historia se remonta a 200 250 mil años hay diferencia hay discrepancia con respecto a eso mira si tú estás aquí yo estoy además de un montón de otras cosas es porque la especie evolutiva logró sobrevivir y entre otras cosas esto que llamamos mentes primitivas el cerebro con condiciones primitivas vivía a la defensiva y dentro de los mecanismos de la defensiva hay tres mecanismos que son fundamentales que son para mí la matriz de todo mecanismo de defensa déjame hacer un paréntesis todo ser vivo desarrolla dos cosas fundamentales todo ser vivo desarrolla dos cosas fundamentalmente es importante y lo reitero es cómo se defiende y cómo se alimenta entonces desarrolla una estrategia para buscar alimento pero también se desarrolla una estrategia para no ser alimento de otras especies claro ok eso es clave dentro de esos tres mecanismos de defensa tres son los básicos de todos los seres vivientes principalmente los mamíferos uno es lo que decías tú la huida el otro es el mimetizaje y el otro es el ataque no siempre todos los seres vivos tienen los tres nosotros los seres humanos por alguna característica desarrollamos los tres mecanismos de defensa y a veces en ciertas condiciones actuamos de una manera arrancamos en otras agredimos y en otras nos mimetizamos hacemos como que nada pasa claro eso está mezclado entonces eso es lo que llamamos como mente primitiva uno de los problemas que yo quiero que hay mucho que investigar es por qué nosotros aún cuando el mundo ha cambiado en términos genéticos tenemos tecnología estamos hablando de humo las condiciones alimenticias han cambiado seguimos aún con un fuerte y sobre todo algunas personas con una fuerte presencia de esto que yo llamo mentes primitivas que si bien es cierto en algún momento fueron fundamentales para poder sobrevivir hoy día sobre todo el elemento ataque es el que nos está dañando mucho la convivencia pero también el duda muchas parejas se deparan porque no intentaron solucionar su problema y prefirieron dar darse una vuelta un portazo y esto se acabó esto se llama o sea no quiero votar contigo no quiero arreglar porque huye pero también que más está actuando en nuestra sociedad actual es el momento de que la mente primitiva tiene que ver con el ataque y el ataque es de la delincuencia que está contigo y lo más que nos está haciendo para nuestra calidad de vida que la convivencia Mauricio vamos a hacer una pequeña pausa estamos ya en el tiempo de este primer bloque hacemos una pausa comercial usted que está en la casa siga con nosotros ya volvemos con más doctores en casa esta entrevista junto a Mauricio Valenzuela pausa y volvemos junto a ustedes estamos de vuelta junto a Mauricio Valenzuela psicólogo hablando de relaciones interpersonales antes de irnos a la pausa conversábamos del cerebro primitivo de esta capacidad o de esto que nos quedó como impronta en la huida en la agresión y en el mimetizaje el estar ahí como guardados callados observando y tú hacías una relación decías bueno esto como que pasa por ejemplo las relaciones de una pareja que quiebra esta relación que se separa y tienden a huir y te habías quedado en el comentario de lo agresiva no es cierto de cómo el cerebro está actuando agresivamente y lo estamos viendo en nuestro país lamentablemente en esto que son agresiones permanentes digamos de todos los días vemos en la prensa como la gente se agrede en eso estábamos para contextualizar un poquito la conversación Mauricio si mira tal vez a lo que a la gente le interesa es cuando yo reitero que lo mejor para mejorar reitero el mejor consejo que yo me atrevería a darle la mejor sugerencia que yo me atrevería a darle si una persona quiere realmente mejorar su calidad de vida es mejorar la calidad de las relaciones por lo tanto el foco hay que ponerlo ahí pero el foco fundamental como sociedad como problema de estado como tema de fondo de nuestra sociedad tiene que ver con la educación con los aprendizajes y con los afectos históricamente hemos dejado todo esto que se ha llamado inteligencia emocional desarrollo afectivo mira parte desde mi tesis parte del momento de la fecundación pasa por el momento de la gestación pasa por el momento que el niño nace saber contenerlo tener padres o padres o un entorno que sepa desarrollar el afecto y el principal afecto esto que está tan re que te contra panoseado pero tengo que ponerlo para entendernos claramente tiene que ver con el amor cuando tú educas un hijo desde niño desde que nace en el respeto en el amor en la tolerancia en la tolerancia la frustración en el permitir que el otro sea diferente en el permitir que el otro piense diferente que actúe diferente pero incluirlo dentro de tu respeto entonces todo eso es un aprendizaje no es una cosa que surja espontáneamente desde la nada esos son yo creo los grandes temas que tenemos como Estado como sociedad que tenemos que enfrentar a través de los procesos educativos obviamente que los medios de comunicación los colegios pero principalmente las familias o su entorno familiar tienen mucho que decir con respecto a eso porque una persona que nace con miedos que nace desde el abandono que nace con rabias lo más probable es que cuando vaya avanzando adolescencia o incluso adultez la poca capacidad o la incapacidad para tener una buena relación una buena relación de respeto recíproco de tolerancia recíproca de flexibilidad de no violencia si eso no se ha aprendido es como si yo no supiera como si me pasara una guitarra y yo nunca nunca he tocado una guitarra seguramente no voy a dar ni en tono ni en alto y voy a desafinar y va a ser un desastre entonces ahora en eso hay un aprendizaje personal muy importante que es lo que tú señalabas al principio del programa en el primer bloque es decir cómo puedo tener buenas relaciones interpersonales con otras personas si la relación que tengo conmigo mismo es defectuosa y soy una persona que se siente mal que es insegura que tiene miedos que tiene agresividad interiormente y no sabe a dónde viene es decir si no soy capaz de analizarme y entender desde dónde estoy actuando dónde pienso cómo me relaciono es súper difícil pedir a la otra persona que se lleven conmigo y tener buenas relaciones con todo el mundo y muchas veces juzgamos un poquito y decimos oye pero es que es insoportable o estas relaciones son insoportables y no nos hemos mirado un poquito dentro es decir cómo estoy yo en esto también es que es muy interesante lo que tú estás diciendo yo lo observo y lo puedo observar cualquiera hay una cantidad de personas que vive culpando al resto de lo que le acontece que es enorme es decir son personas con una falta de madurez emocional donde no son capaces de hacer un insoportable es decir sabes que yo en esto también tengo algo que ver y tengo algo que mejorar y siempre siempre decirte que si tú tienes problemas que no eres capaz de solucionar tú tienes que pedir ayuda pedir ayuda no significa ser débil ser tonto hay que sacar todos esos viejos paradigmas falsos todos necesitamos ayuda así como yo voy a un médico un cardiólogo un dentista a lo que sea a pedir ayuda porque yo no sé solucionar el problema de la enfermedad que estoy teniendo bueno también habemos profesionales que trabajamos en esto para llevar al tema de la salud mental correcto importante entonces el tema de mejorar nuestras relaciones interpersonales partir por uno entonces empezar a entender de dónde estamos actuando y pedir como tú muy bien dices Mauricio ayuda a los profesionales indicados Mauricio muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa sobre todo estos consejos que llegan a final de año donde claramente el ambiente es un poquito más tenso donde las relaciones interpersonales tienden a a complicarse pero pensar que es un periodo que son fechas donde tenemos que congraciarnos acercarnos al resto de las personas y ceder un poquito en aquellas posturas que han sido tan inflexibles quizás por algún tiempo muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros Mauricio muchas gracias por invitarme a conversar con la audiencia o la gente que lo sigue dentro de los que me incluye muchas gracias bueno muy buena jornada que estén muy bien gracias muchas gracias la importancia de tener buenas relaciones interpersonales trasciende a nuestro bienestar general por esta razón es importante fortalecer la comunicación con las personas que son más cercanas a nosotros si usted quiere repetir este segmento volver a ver este tema puede hacerlo en nuestro canal de youtube doctor en casa hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!